Buenas chicos, estamos aquí en un si te ríes pierdes con un enviado especial desde Cartagena Bueno, ahora mismo desde Ferrol A él le tenemos, a él le tenemos porque es militar, está haciendo allí la instrucción Y nada, le he engañado para salir en un vídeo, sinceramente En qué va a consistir y todos lo sabemos, ¿vale? Nosotros vamos a contarnos anécdotas, chistes o algo Y no podemos pasar de esto En cuanto pasemos de esto Nos toca probar Todo esto que tenemos por aquí Esto wasabi, salsita de habanero Uy, por aquí no hay luz La prima, la prima, madre mía Los focos Habanero, jalapeño Tabasco a full Y la mejor, la mejor que es la valentina La valentina picante, así que Aquí lo tenemos, nos lo vamos a tomar en unos Tanduritos, unos doritos guapos Y vamos a ver que tal sale No nos queda otra la fe Claramente Pero bueno Vamos a empezar ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Quién quieres empezar? A ver, tengo que decir una cosa también A ver, a ver Aunque... ¿Aquí? ¿Al micro? Sí, 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 al micro Aunque yo sea militar Yo me estoy riendo siempre Esto mentira, ¿eh? Esto mentira O sea, yo... O sea, es que no puedo Aunque sea militar, lo prometo Yo siempre estoy riéndome Y lo paso muy mal Si de 20 chistes me río 40 veces normal También lo digo Está mintiendo en el sentido más serio que conozco Totalmente jurado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar ¿Voy yo? Sí, te dejo empezar si quieres ¿Cuántos son primero? ¿Cuántos son? A ver, hasta que nos cansemos ¿Cuántos? ¿Jueza? ¿Cuántos chistes? ¿Cuántos chistes por momento? Uno, uno, uno Uno por persona Vale, pero el tope O sea, ¿cuántos? ¿10? ¿Máximo 10? No, no, no ¿Hasta que nos cansemos? Hasta que no podamos Vale, vale Es que me pillé aquí de nuevo Por cierto, tenemos sin lactosa Sí, encima sin lactosa Tomás sin lactosa Por Dios ¿Eh? Como que el picante No No Leche normal, no Cuidaros, por favor, chicos A ver, un palompas Me podéis buscar mi gorra La negra, está por allí No No, esa no Otra Madre mía Tiene un palompas Tiene de todo Es que tengo mis primos por aquí pequeños Que están mirando como grabo Pues justo ha sido el cumpleaños de mi padre Y estamos en una cura Ahora estamos Madre mía Me la han regalado mis chicas de sexto Un saludito Os quiero Os quiere mucho Os quiere mucho ¿Estamos? Empiezo yo, ¿no? Sí, venga Vale A ver Un loco Que entra a una panadería Y le pregunta al panadero Ah, no, no, no Este no Este no Este no Me ha equivocado Me ha equivocado Casi me hace reírme con esa gilipollez Te lo juro Es que estoy buscando Es que son malísimos Vale, este sí Pepito No, está Pepito ahí En su barrio Y bueno Y le dice a su hermana Que tiene una hermana, Pepito Dice Oye, hermana ¿Y la chica? ¿Para qué os plancháis el pelo? Y dice la hermana Hombre, pues para que se nos vea más largo Y entonces una hora después Pepito va a urgencias Y llega el doctor y le pregunta Bueno, ¿y cómo fue que las quemó el pene? Te ha reído En serio O sea, no busques chistes por Google Es que son muy malos Bueno, no Ya está Joder, qué bueno, chaval ¿A que sí? Tienes dos segundos Tienes que aguantar los segundos Clave Y luego ya puedes Descojonarte Bueno, yo tengo uno Que es muy famoso A ver si Está una madre ¿Voy yo? No, voy yo, voy yo Ya, pero ahora Tienes que mirar la cámara Serio, por favor Albino se va a reír de él Es que está muy Albino, a cenar Y Albino no contesta Albino, a cenar Y sigue sin contestar Entonces la madre Enfadada Saca una pistola Y hace ¡Pam, pam! Y claro Al final Al pan, pan Y al vino Vino Claro Claro que vino ¿Cómo no hay Albino? Si se llama así No, no Se llama Choracio Aparte es casi muy malo Vale, ya está Ya está Vale, dale Venga, gágalo, gágalo, güeyo Escúchame Que yo creo que me lo pillo ¿Cuál es el árbol Más valiente? Dime, dime Uno El chopo No No La palmera ¿Sabes por qué? No Porque duermes la noche con el coco Buenísimo Buenísimo Oh, Dios mío Ha sido buenísimo La primera en la frente Ala, qué bueno, chaval Yo voy a empezar por el tabasco Yo voy a empezar por el tabasco ¿Va a empezar mismo por el tabasco? Sí Si es que no le gusta Sí El tabasco no le gusta a nadie, Julio Sí, si veis Vale, chicos Lo estoy viendo Pues ahí está Se ha echado Se ha echado No lo hacéis en casa Eso es justo Realmente tendría que echarte el otro Bueno, da igual Yo confío en él Y dejo que se eche A ver, también digo una cosa Lleva comiendo picante toda su vida Y yo no puedo O sea, es que no lo soporto A ver, el pa' él es como si Ahora mismo empieza a llover en Galicia Este te va a gustar porque es un buen negro Joder, tío Es que sabe dónde darme Los negros lo caen siempre Están dos hombres Se ha dado Se ha dado Se ha dado Bueno A ver Están dos hablando, ¿vale? Y dice No Ya te dije que no soy un pedófilo Y dice Sí, claro Y yo nací ayer Y dice Que rico Está aguantando el estoico, chaval Ya está Es que no pueden conmigo Es que no chistes, no Ay, qué gusto Joder, qué caro bello Pues sí que lo aguanta, ¿eh? Para quien dice que se ríe más Pero está encantada Pero porque pienso en las cosas Que me pasa en el cuartel Amor Te juro Te juro Que yo no quería acostarme con tu amiga Es que Te lo prometo Yo no quería Me puso algo en la bebida Dice Pero bueno, Hidori ¿Qué te puso? Dice Una nota que decía Te espero en mi habitación Joder, es que Es que Vamos a ver A mí no Es que no puede hacerme gracia Pero si es que no hay más en Google Es que no hay más Es que no hay más No, es que no hay más en el cojones Es que es muy malo ¿Qué tal la sesión de cine, chicos? Hola Humor negro, chicos Pray for todos Pero es humor negro Lo siento Lo tengo que hacer ¿Por qué la torre Eiffel? ¿Eiffel? Sí ¿Por qué la torre Eiffel Está inclinada? Sí Ah, pero está inclinada Esa es la de Pisa, ¿no? Pone por qué la torre Eiffel Ah Pues mira Vamos a cambiarlo ¿Por qué la torre de Pisa Está inclinada? Dice Porque tuvo más reflejos Que las torres gemelas No puede ser chaval Es un chino, mi puta Está ocupando mucho, tío Está ocupando No, 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 no Que no, que no Sí, sí ¿Te has reído? No, a mí no me he reído Se ha reído Se ha reído Se ha aguantado Se ha aguantado Como un campeón Y luego me he reído Cuando ya ha pasado 5 segundos Tenemos que decir Ya está el reto, tío Si hay cabrones Me ha aguantado Mira, para ver si me tengo A la pequeña contando Vale Ponte Hay que contar los segundos Ponte, ponte ¿Cuántos ponemos? 5 o 10 5 No, venga, 10 10, ¿no? Sí, 10 10, 10 10 o 10 Tú caes Ya, pues claro que caigo Vale, pero es que no ya había contado Vamos a empezar a contarlos Pero cuéntalos aquí Dice Cuando se pase, di tiempo Esto es Pepito Que llega a la habitación de su hermana Abre Sin llamar Y se encuentra A la hermana Haciendo el amor con el novio Y le dice el crío Que es súper pequeño Y le dice Oye, ¿qué estáis haciendo? Y dice el novio Súper nervioso Poniéndose Los cartoncillos Dice La estoy vacunando Y dice Madre mía Dice Pero es que tiene que estar súper enferma Porque ayer vino un amigo tuyo Y la vacunó dos veces Dice Y lo único que parece Es que ayer la jerenquilla Era más grande, Julio Aguanta 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 Ya Tiempo No, no me ha hecho gracia No me ha hecho gracia Es muy malo Pero poste, ponte Que te voy a contar yo uno Que este te gusta a ti Dice Hola, buenas Vengo aquí al casting Porque quiero entrar en los X-Men Dice ¿Quieres entrar tú en los X-Men? Pero figura Era una persona normal Y dice ¿Qué poder tienes? Si no tienes ningún súper poder Dice Si Es que estoy pensando en volver con Mie Dice Madre mía Perfecto Te llamaremos bestia Vamos Que te lo cogen Hola ¡Coya! ¡Es muy bueno! ¡Tío! ¡Es muy bueno! ¡Chaval! ¡Es muy bueno! Se abre el telón Y aparecen tres niños africanos Observando un trozo de pan Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Los juegos del hambre Cabrón ¡Diez! ¡Tiempo! ¡Cabrón! Es buenísimo Todos lo sabemos Es buenísimo Es muy bueno Hola, buenas ¿Tienen coquinas? Sí, claro que tenemos A 35 euros el kilo Joder 35 euros el kilo Lo veo caísimo Ese hombre También tenemos navajas Ese bueno Pues ponme dos kilos de coquinas Pero vamos a calmarnos Joder Joder Si es que es muy bueno Tío Ríete Tiempo Hablón Que no se ríe ni para atrás La verdad es que es bueno Hola, hola, hola Este es muy hardcore Yo no soy racista Ni nada Tantas chitas son muy buenos Pero es que Es lo que hay en Twitter Lo juro Si te ríes Pierdes Lo pones en Twitter Y sale esto Va ¿Cuál es el superhéroe Que sobrevuela Las torres gemelas? Superman ¿Cuál es el que las escala? Spiderman De toda la vida ¿Y cuál es el que las atraviesa? Musulman Es muy bueno Es muy bueno, chicos Es muy bueno Fueron atentadas por los musulmanes ¿Para dejaroslo así? Para dejaroslo así Para que lo entendáis En este caso La reventaron ¡Va con Tabasco! Va con Tabasco Jeremías Escúchame El verde está más bueno Da igual Si Deben que hay que reír otra vez Me echa lo mismo que tú Vale Perfecto Madre mía Te la estás jugando Esto te has echado tú Más o menos ¿Meno? No Quiero un poquito más Pero da igual Le puedes dejar así No te eches más tío Está bien Está bien Me echao Me echao Se ha echado Se ha echado Se ha echado No se ve Pero se ha echado Lo corroboramos Sí Ahora es cuando me ha empezado a flipar Tío sal del medio Que queremos ver la cara Mira la cámara por favor La atención Joder es que esto pica Joder es que esto pica Voy yo Hostia Voy yo Tapar los oídos Tú también Cuidado con el helado Todos Venga Dale Dice Señora ¿Le gustan maduros? Dice Hombre Me gustan yogurines Que yo los maneje Y la tengan dura como Señora los tomates Digo Ah sí sí Los tomates ¿Ya? Vale Ya está Pero voy a reírte Porque eso es muy bueno ¡Los señores! Madre mía A ver Ha empezado él Has empezado tú ¿verdad? La ronda Vale Hago yo uno Y van a contar uno de mis primos Uno cada uno ¿Vale? A ver si caemos Cualquiera de los dos Hecho ¿Vale? Musulman Vale 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 También es muy hardcore ¿Vale? ¿Qué hacen esos condones rotos En el jardín? Y dice Ay no seas idiota Josemi Ya te dije que no le digas así A los niños No herimos sensibilidades Antes que venga tu primo El último Ponte a la cámara Tapaos los oídos Otra vez Venga Todos si tapas los oídos Aunque lo escucheis Me da igual Taparos bien los oídos Pocas cosas hay más triste Que ver a un amigo Detrozado Porque su mujer Le ha puesto los cuernos Pero vamos Que yo me lo fallo otra vez ¿No? Venga pues nada No pasa nada Tiempo Dice una chica Dice una chica A su novio Amor Quiero pasar el mejor fin de semana de todos Quiero pasarlo súper bien Y dice el novio Ahí Nos vemos el lunes Sí Es muy bueno Pero me lo sabía ya No me he reído Me he reído porque es muy bueno Pero me lo sabía ya El último Va un señor con un mercedacos Y se pierde Y le dice a un pastor Señor ¿Dónde estoy? Pero espera Vuelvelo a contar Desde el principio Va un señor con un mercedes Va un señor con un mercedes Y se pierde Y le dice a un pastor Pastor ¿Dónde estoy? Y dice Y dice el pastor Pues tú estás en una zona privada Y dice el 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 señor Venga te Propongo algo Si yo adivino De Eh ¿Cuántas ovejas tienen? Me llevo una Y dice Y dice Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Señor Pastor Tienen mil quinientas ochenta ovejas Y dice Sí Te puede llevar una Se la lleva La mete al maletero Luego dice el pastor Te hago otra propuesta Si yo sé En qué trabajas Me dan mi oveja Y O si no Tú Te llevas otra oveja Y dice Tú eres El chojador del atleti Porque de mil quinientas ochenta ovejas Te ha llevado el perro Si ya le he hecho algo de la boca Pero no Es buenísimo, tío Qué caro Tiempo Tiempo La cosa es como eso Es buenísimo Buenísimo Qué bueno O sea, creo que es el mejor, ¿eh? Sí, sí Wow Y sin buscarlo en Google Bien, bien, bien Diego, ¿tú te sabes alguno? Sí Venga, vete aquí Quítate la gorra Que si no sale en plano Así Así, así Así solo sales tú Cuando veas la gorra en el plano Eres tú A ver, cuenta ¿Por qué América No puede atacar con un misil A África? O sea, te la respondo yo No, no, no Porque no tiene ningún punto blanco Esto es buen idiota Tiempo Él ha caído, él ha caído Él ha caído Muy bueno Joder Qué bueno Muy bueno, muy bueno Sí, sí, sí Estaba así Estaba así Tú estabas igual, ¿eh? Sí, los dos Tú estabas así No, él estaba así Estaban los dos igual No, yo estaba así Chicos, ¿estaban los dos igual o no? Estaban los dos igual Un triángulo de baile ¡Vamos, Julio! Yo, la juez Y mis juececillos Mira qué guay Jalapeño, eso pica mucho ¿Cuál ha sido el mejor? Ah, no, no, no Este, este Son buenísimos Tenéis una cabeza impresionante Muy bueno No, pero mi hermano también es bueno Me la va a tocar a ella Aunque bueno Esperaos que el chocolate Se le está cayendo, cachos Cuidado Bueno Nos hemos echado, ¿eh? Escúchame Es moco de Hulk Que si no habéis visto Infinity War Os invito a verla Porque es brutal A mí me ha invitado Sí, sí, sí Bueno, nos vemos en la otra vida Vamos de esa cara Está bien Está bien No está fuerte A mí me gusta Que se lo digan a su cara El pari comiendo limones Venga Nadie, tú ya sabes alguna Venga, me ponte aquí abajo Es mi prima y nada A esta no se le ve la cabeza, ¿vale? Es demasiado pequeña Esa es Venga, vale Le dice un señor a otro ¿Te vienes conmigo a cazar gorilas? Y dice Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Tú detrás del árbol con la escopeta Yo subiré al árbol Pelearme con el gorila Gorila cara al suelo Perro gorilero Bocado Y el gorila al saco Otra vez que no me he enterado Tú detrás del árbol con la escopeta Yo subiré al árbol Pelearme con el gorila Perro gorilero Bocado Y el gorila al saco ¿Y yo qué hago detrás del árbol? Yo subiré al árbol Pelearme con el gorila Si el gorila no caer Caer yo Tú matar al perro gorilero Para que no me dé un bocado Vamos Vale, ese no Ah, vale, que se lo he evitado No Es que no has evitado ¿Qué? Que en realidad ¡José, mi señor! En realidad el perro gorila Le dice El chiste Que el perro gorila Le mete un mordisco Un bocado en los huevos Ah, vale, vale Ahora sí Ahora sí Vale, vale Pero que no quiere decir Que no lo entendéis Ya lo entendemos No ha pasado nada Yo te voy a decir Dos chistes muy rápidos Muy rápidos Muy rápidos ¿Vale? Pero es el mismo chiste en uno No pasa nada Tranquila Tú come chocolate ¿Qué pasa? ¿Estás? Se habla el telón Y aparece un niño en casa Y dice Mamá 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 Nadie le contesta Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Ay, no Solo en casa Se vuelve a abrir el telón Sale otro huérfano en casa Diciendo Mamá ¿Pero estás aquí, mamá? Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Solo en casa dos Tiempo No hay por dónde cogerlo Es que son malísimos No hay por dónde cogerlo Gracias Mira, hay que contar yo uno Se abre el telón Se nos va la luz Allá vuelve Se abre el telón Y se ve Un asesino Con un puñal Lleno de sangre Y un charco De sangre Por todo Por todo el escenario Se cierra el telón Se abre otra vez Y se ve El escenario Entero Lleno De dos centímetros De diarrea ¿Cómo se llama la película? El asesino anda suelto Tío, es muy bueno Tiempo Mejor que el tuyo, eh A mí no me hace gracia Vale Nada, nada Vale, vale Se abre el telón Aparece un gitano Se abre el telón Aparecen seis caballos Se cierra el telón Se abre el telón Aparecen cinco caballos Se abre el telón Aparecen cuatro caballos Se cierra el telón Se abre el telón No hay caballos ¿Cómo se llama la película? El hombre que se robaba los caballos Hostia, qué bueno Gracias, gracias, gracias Es bueno, es bueno Ya sabes lo que te toca Elige Jalapeño Me toca habanero Hay seis steaks Chicos Es tabasco Jalapeño Habanero Y el otro Hay cinco steaks Me he dejado uno en la cocina ¿Vale? Valentina y wasabi Dale, cañita, Arnie Ésta te lo tú Tío, es que este es muy picante No, no, no Es todo natural Wow, wow, wow Que voy a tirar todo, chaval Yo me he echado ya Pero si, vamos Si ves que no es picante Pucha, no te has echado nada Julio Mira Se ha enfocado lo culo No, no, no Si tiene Cuatro frijoles Julio Julio, Julio, Julio Todo Julio Tiene, no es nada Habanero Me falta un poco por aquí Para que me de por aquí Creo Que así pica y dos, tío Húchame eso No pica ni harto pimiento Madre mía Creo que hemos comido más Que el otro día estuve grabando Durante tres horas Un si te ríes pierdes Con la jueza que está por aquí Y su hermano Y Tres horas Y nos comimos dos Y yo no la comí una Se abre el telón Y aparece una mujer gorda Con un cuchillo Se cierra el telón Se abre el telón Y aparece la misma gorda Con una pistola en cada mano Se cierra el telón Se abre el telón Y aparece la gorda otra vez Con una escopeta de cañones recortados Y se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Me la sé ¿Te lo digo? Sí Se armó la gorda Joder Pues sí Era esa Pues a tomar por saco el chiste ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!